Hola que tal amigos de la página Dani Barron Acordeonazos Pues esta vez compre un Elmo Rock and Rollero Y me costo 40 pesos La verdad es que esta muy bonito Trae su chamarrita de rockerito Y trae su guitarrita Y pues vamos a ver si funciona como ven Compre unas pilas en el tianguis de a 10 pesos Ya lo desarme y vamos a ver que show Pues vamos a hacer chonguitos Para ver que Elmo suene Ahora si que comprar en el tianguis es un albur Pero bueno Vamos a tocar Amo Norgay Hasta mueve su manita Como ven Y esta en español Hasta tiembla ira Que bolas eh Creo que el mecanismo de esta mano Esta mejor que el del Enrique Ya ven que también Funciona Miren su manita La neta esta muy chingo Sale pues amigos Pues ya vieron que Ya había comprado un Enrique anteriormente Pero Pues me llamó la atención este Y me dijeron A calar Y pues lo calé Y pues ahí está ya Vámonos Vamos a tocar rock and roll Está chido ¿No? Como ven Saludos Cuídense mucho Se despide el Elmo rock and roll ¡No, no! ¡No, no!